Sando, eh, eh, salta que saca, si, si Sando, satando, eh, eh, salta que saca Maribel la mano, la mano de arriba 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 So, eso Are you looking again? их my IKI No, yo nunca o no, yo realmente Pero no, fue No podemos hacer que arrepentir Tienes un buen día mi amor Demacia Y no estoy con ti Tienes un buen día mi amor Demacia Y no estoy con ti Amarete fue un sueño Empezaré con una luz Quiero ser mi casita Dejaré ser Amarete fue un sueño Empezaré con una luz Quiero ser mi casita Dejaré ser Juntos 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 Amarete Fue una ilusión Juntos Besar tu dulce Juntos 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 Recuerde que usted es bueno, pero no puede Sacar el dinero en mí, pienso en ti, mi amor, demasiado Y no estoy contigo, usted ya lo piensa Pienso en ti, mi amor, demasiado Y no estoy contigo, ya lo comienza Amarte en tu sueño, desarte una ilusión Quiero retener el capricho, de dejar amarte en tu sueño Pienso en ti, mi amor, demasiado Quiero retener el capricho, de dejar amarte en tu sueño Así es mi vida, aquí voy a ser, así es mi cuerpo No sé qué hago, de mi lamingo, más de mi tristeza Toma de mi corazón Así es mi vida, aquí voy a ser Si es mi fuerte, no sé qué Dejar amarte en tu sueño, de dejar amarte en tu sueño Van a gozar, van a vacilar De aquí está mi gente, la gente alegre Eso, voy a morir ¡Ey! ¿Cómo te gusta? ¡Echa! ¿Cómo te vacila? ¡Ay! ¿Tu gusta, tu gusta? ¡Te gusta, papá! Eso, va papá ¡Ay, ay, ay! ¿Tocas papá? ¿Se besa? ¿Se besa? ¿A tu calesín? ¡Ay, ay! ¿Acarízale? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué sale? ¡Ay, ay, ay! Toma de tomar tu cerveza Toma de tomar tu cerveza Toma de tomar, toma de tomar tu cerveza Porque somos, porque somos Moradilla, moradilla, moradilla